Hablamos de fútbol, otra vez de Newell's y Boca. Otra vez, Maxi. Tercer partido en menos de una semana, pero lo importante es el de mañana sobre todo para la gente de Boca, porque es a lo único que apunta en este semestre. Boca practicó hoy en la mañana, almuerzan y están viajando rumbo a Rosario, donde seguramente lo espera una multitud leprosa el informe de nuestros enviados con la venta de entradas. Transmido la fila de hinchas de Newell's que desde muy temprano vinieron a conseguir su entrada. Ya está todo listo aquí en el coloso Marcelo Bielsa para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca. ¿Levantaron tempranito? ¿Cómo fue el tío? Sí, nos levantamos temprano. Ayer no pude venir por el laburo, pero nos levantamos temprano para venir a sacar a hoy. Bueno, tranquilo hasta el momento, no pasa nada. Todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo. Había entrada, por eso está tranquilo. La confianza es lo que sobra, me imagino. Sí, estamos confiados, tenemos buen equipo. Confiamos en el Tata y todo lo que haga. Estamos en un momento que es histórico. No hay muchos equipos que estén peleando torneos y copas así como está Newell. Y creo que con los jugadores que tenemos podemos llegar a terminar los dos finales. Muy bien. ¿Va a estar repleto el estadio? Hasta el momento sí. Sí, se va a llenar. Las plateas están prácticamente todas vendidas. Quedan varias todavía para vender, pero va a estar repleto para el estadio. ¿Qué estás vendiendo? ¿Popular? Popular es. ¿A qué precio? Si en la del socio, si en la del no socio. El buen presente de la lepra desde la llegada del Tata Martino hace que sus hinchas se ilusionen y renueven las esperanzas partido tras partido en este equipo. ¡Vamos, Newell! ¡Vamos, Newell! La verdad que estamos con todas las expectativas. Sí, ganamos y estamos en semifinales. Hay confianza en lo que sobra, muchachos. Es lo que nos acostumbró Newell hace tiempo, ¿no? A la victoria, a la seguridad, ¿no? A ver, ¿resultado? 3 a 0, Newell. ¿3 a 0? Newell, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Es Coco, Maxi, Palo Pérez. Ah, bueno. Se animó a decirme los jugadores y todo. A ver, por acá me decís. Y yo con dos goles me conformo. Con dos goles estamos tranquilos. Con dos goles. Sí. Después regulamos el partido con juega Newell. Tranquilo, tranquilo. Todo gracias al Tata. Al Tata que sacrificó los dólares de Colombia, todas las ofertas que tenía. Vino acá por amor al club y, bueno, los hechos lo demuestran. Bueno, un tiempo atrás, quizás, hace un par de años nada más, la situación de hoy era impensado. Y estábamos complicados, estábamos complicados con el promedio. Pero Newell siempre da batalla. Siempre peleamos, siempre peleamos. La historia rica que tiene este club. Un club grande, el más grande del interior y demuestra día a día con hechos y resultados. Y, bueno, hoy ustedes lo pueden ver.